¡Se terminó la espera! Amphibium Museo de la Jolote y Centro de Conservación de Amphibios por fin abre sus puertas. Este recinto donde se conservará y exhibirá una de las especies más emblemáticas de nuestro país, misma que se encuentra en peligro de extinción. El museo está ubicado en la antigua Casa de los Elefantes del Zoológico de Chapultepec y cuenta con un humedal para mostrar a esta especie a través de vitrales. Además, tiene un inmueble que será el Centro de Conservación. El Museo de la Jolote, además de albergar distintos tipos de estos anfibios, también resguardará más de 30 especies entre ranas, tortugas, salamandras, sapos, tritones, acosiles, peces, entre otros. Asimismo, cuenta con una recreación del humedal de Xochimilco o jardín acuático, el cual se podrá disfrutar durante el recorrido, y así los visitantes conozcan este tipo de ecosistemas y visualizar la vida de las especies. El recinto también tendrá cuatro laboratorios de investigación donde los asistentes podrán observar a través del cristal el trabajo de biólogos y veterinarios. Tienes 10 minutos para recorrer el recinto, ya que al ser los primeros días hay más gente. Pero no te preocupes, la fila avanza rápido. Se encuentra en Bosque de Chapultepec, primera sección, dentro del Zoológico. Abren de martes a domingo, de 9 a 19 horas. Abren de martes a domingo, de 10 horas.